El Servicio Nacional de Salud Animal reporta 35 nuevos casos de gusano barrenador en todo el territorio nacional, de los cuales prácticamente la mitad se ubica en la zona sur del país, es decir, 13 casos. Según el reporte que fue dado a conocer por medio del Boletín Epimedológico, se contabilizan 5 nuevos casos en Buenos Aires, 4 nuevos casos en Cotobrús, 1 en Osa y 3 en el Cantón de Pérez Celedón. Recordemos que el gusano barrenador del ganado, principalmente que se le conoce así por la gusanera, es una enfermedad provocada por la larva de la mosca, la cual deposita sus huevos en la piel de mamíferos, incluidos los humanos. Las larvas eclosionan y se desarrollan bajo la piel, causando una afectación conocida como miasis cutánea. Los síntomas incluyen la presencia de una protuberancia dolorosa en la piel, que puede secretar líquido a medida que la larva crece, puede ser visible bajo la piel y a menudo se puede sentir moviéndose. El tratamiento generalmente implica la extracción quirúrgica de la larva seguida de cuidados locales para prevenir la infección. Con respecto a este tema, la semana anterior, el Ministerio de Salud reportó el primer caso de gusano barrenador propiamente en una persona, registrado esto en el territorio nacional. La muestra del hombre se tomó en Altamira de Pavones y se mantenía en tratamiento en el hospital de Golfito. Ante esto, las diferentes autoridades, como el Ministerio de Salud y Senasa, trabajan en un protocolo de actuación para atender estos casos y así empezar con barridos diferentes en la zona. Recordemos que específicamente en la región Brunca, en el Cantón de Corredores, se reportó el año pasado el primer caso de gusano barrenador. Recuerde que si alguna persona tiene sospechas de tener esta infección o alguno de sus animales, debe reportarlo de inmediato a las diferentes autoridades.